Yo tengo una chiquita que le llaman la pelusa que nunca se pone rusa Parece una bonitita cuando baila es muy bonita Y yo tengo una coqueta que le llaman la violeta Ella baila en la caseta en los parques y bandetas Nunca pierden la chaveca Y yo tengo una chiquita que es simpática y bonita Cuando saca la bonita y su baile siempre quita Y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Baila suavecito pelusa Que te están mirando ya Mira, mira, mira como bella la pelusa Que te están mirando ya Y corto, 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 corto la pelusa Que te están mirando ya Mira como goza mi chaval Que te están mirando ya Queremos que todos nos bailen la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Baila suavecito pelusa Que te están mirando ya Mira, mira, mira como bella la pelusa Que te están mirando ya Rico, 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 corto la pelusa Que te están mirando ya Mira como goza mi chaval Que te están mirando ya Baila suavecito pelusa Que te están mirando ya Mira, mira, mira como baila la pelusa Que te están mirando ya Rico, 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 corto la pelusa Que te están mirando ya Mira como goza mi negra Que te están mirando ya Y allá por el siguiente te doy la pelusa Que te están mirando ya También en todo el norte te gusta la pelusa Que te están mirando ya Los chicos de la radio te ponen la pelusa Que te están mirando ya Y también los superlamas te tocan la pelusa Que te están mirando ya Baila la pelusa Baila la pelusa Bye Bye ¡Bye!